Gracias chicos, por supuesto me encuentro muy bien acompañada, vocera de solo buenas noticias, sobre todo para nosotras las mujeres que nos encanta siempre tener nuestra piel, nuestro cuti, nuestro rostro muy bien cuidado y que a lo mejor nos pregunten, ¿qué hiciste? ¿qué estás usando? Está con nosotros Mariel Alvarado y viene de L'Oreal, de Vichy, a traernos buenas noticias. Mariel, siempre es un gusto tenerla por aquí en casa con buenas noticias y ahora contando de estos avances, de estos estudios, de toda la tecnología que hay detrás de Vichy, con un nuevo lanzamiento. Bienvenida. Gracias, gracias, qué buen recibimiento. Pues sí, tenemos algo completamente diferente, algo nuevo es lo que va a cambiar el antes y el después de Vichy. Es un nuevo producto, se llama Idealia y está basado en que estamos buscando, hicimos un estudio súper grande, en cuatro continentes, cuatro etnias, preguntándole a la mujer qué es la piel ideal. Y entonces te pregunto a ti, ¿qué es tu piel ideal? Para ti, ¿qué es la piel ideal? ¿Por qué? Sí, la presupuesta. Parte del estudio. Pues una piel lisa, libre de arrugas, libre de imperfecciones como granitos que me pueden salir, por ejemplo. Ahí está, entonces ese es tu ideal. Sí. Ese es tu ideal y por supuesto que yo tengo mi propio ideal. Y Idealia viene a eso, viene a llenar tus necesidades y viene a llenar las mías también. Es un tratamiento que podemos usar todas las mujeres, todo tipo de piel, lo podemos usar en la mañana y lo podemos usar en la noche y yo lo recomiendo mucho en la noche porque te queda una sensación tan rica y quisiera que lo probaras porque no hay nada como probar el producto y enamorarse de él. Y que eso se puede hacer y que las mujeres deberíamos de verdad tener ese acercamiento con los productos para ver realmente si funciona y si se siente deliciosa. Aquí me la estoy agregando en la mano solo para probar, ¿verdad? Y sobre todo trata de leerlo, de huélelo, siéntelo, como que toda la experiencia de placer que te da Vichy. En realidad Vichy está siempre como muy enfocado en tres diferentes pilares. Uno es eficacia, o sea, si te va a funcionar, si tenemos unos resultados. Estamos hablando que tienes una piel más lisa, te va a dar una piel mucho más humectada, los poros no se van a ver tan grandes, no van a estar tan marcados. Yo no sé si miren la cámara, pero también da mucha luminosidad, es el término correcto, ¿verdad? Miren, qué rico, se siente suavecísimo. Y súper hidratado, y súper hidratada. Ese es uno de los pilares. El segundo pilar es el placer, lo que acabas de sentir tú, el aroma, y que tú estás sintiendo que dices, bueno, sí, realmente qué rico. Esta crema me la voy a poner todas las noches y me voy a hacer mi mini ritual. Y por el otro lado, la tolerancia. Es muy importante que todo lo que nos apliquemos en el rostro sea aprobado por dermatólogos, que sea ecoalergénico, que no te vaya a causar ninguna irritación, y sobre todo que tenemos muchas mujeres con piel sensible y no queremos ninguna reacción. Entonces, Idealia viene a ser como nuestra aspiración a la piel ideal. Te va a dar a ti la piel más lisa, vas a tener menos arrugas, súper hidratada, y la puedes usar, como te digo, en la mañana y en la noche. Vas a ver resultados en eso. Esa era mi pregunta. Y es que todas las mujeres dicen, bueno, pero ¿cuándo voy a ver resultados? Yo quiero ver algo. Sí, y los vas a ver, los vas a ver en cuatro semanas. Los vas a ver en cuatro semanas. Todos los estudios de Vichy, de todos los productos de los de antes y de estos nuevos también tienen resultados en cuatro semanas. Y, de nuevo, lo que nosotros queremos es que tú aspires a tu propio ideal. Es cierto que nosotros, las mujeres, miramos a las modelos y miramos a actores, actrices y decimos, ¡ah, qué linda la piel! Pero tú también puedes tener tu propia piel ideal. Y eso es justamente lo que Vichy te está dando ahora. Está viendo que tú busques tu propia piel ideal. Entonces, vamos a ir buscando dónde, qué podemos mejorarte con Idealia. Y eso es porque tiene mucha tecnología también involucrada esta crema, que se va a estar adecuando a las necesidades de cada una de nosotras las mujeres. Y la podemos utilizar toda. Así que es bastante bonito. Por supuesto que tenemos que tener esa piel ideal. La tenemos que cuidar, la tenemos que proteger y tenemos que confiar nuestro rostro a grandes marcas que llevan tantos años de estar poniendo todos estos beneficios en los rostros de hombres y mujeres. ¿Por qué no decirlo? ¿Dónde podemos encontrarla? ¿Ya está aquí en Guatemala? ¿Ya la podemos empezar a utilizar? Ya, ya, ya. Bueno, siempre en el canal de farmacia, el canal de la salud, que es donde nosotros exclusivamente estamos. No estamos en otro punto de venta. Entonces, que sí creemos que tú tienes que cuidar tu salud y vas a la farmacia y ahí es donde tienes que encontrar tu producto. Ahí lo vamos a encontrar entonces. Ideal, Italia. Idealia. Idealia. Como de ideal, ¿verdad? Nuestra piel ideal. Ahí lo tiene. Usted ya lo está identificando con ese tono rosa. Está deliciosa realmente. Hasta el aroma, como muy bien nos comentaba Mariel. Pruébala y en cuatro semanas usted va a ver un antes y un después de la tecnología de Vichy. Ahí están esos avances, Mariel. Muchas gracias y felicitaciones también a toda la familia de Vichy porque siempre nos sorprende. Muchas gracias. Y a utilizar estos productos para realmente cuidar su rostro. Hacemos una pausa comercial. Enseguida regresamos con la cocina que huele deliciosa y otras sorpresas. Gracias.